A todos mis queridos amigos de Luce Cocina, con Raquel Cantú, su amigo Santa Cruz les manda un beso y un muy fuerte abrazo. Les deseo una muy feliz Navidad y un próspero año lleno de amor, felicidad, especial y mucha, mucha paz. No corten. ¿Es el flor? Esto es una noche plena, que se conoce como poltronzóchipo, flor de piel, flor de cuero o flor que se marchita, es dual, porque es de cuero porque es muy resistente o se marchita porque es muy frágil. Y pues tú me pareces una muy bella poltronzóchipo, muy fuerte y me gustaría tener este vestido tan precioso porque es tan bien y muy perfecto. La noche plena de Santa Cruz.